Unos héroes, sinceramente, yo creo que si a alguien en sus plenas facultades les es difícil a veces movilizarse, pues imagínate a estos muchachos el esfuerzo que han realizado para poderse desplazar desde acá de Pérez Celedón y hasta la Asamblea Legislativa en procura de un proyecto tan importante como es el de autonomía. Es un proyecto que no desconocemos, es un proyecto que en estos dos años previos anteriores a asumir la Alcaldía Municipal y estando como asesor en la Asamblea Legislativa pudimos darle el seguimiento necesario, el lobby, el acompañamiento desde el despacho de los diputados nuestros, de Rosibel, de don Marvin Atencio, de don Otón Solís. Así se expresó el jerarca municipal Jeffrey Montoya de los tres jóvenes con discapacidad, Wendy Barrantes, Manu Ramírez y Luis Cambronero, quienes recorrieron más de 280 kilómetros entre Pérez Celedón y la Asamblea Legislativa. El alcalde reconoció el esfuerzo que hicieron por que se concrete un proyecto de ley para que puedan tener más autonomía. Felicitar el esfuerzo realizado tanto por Wendy como Luisito por desplazarse hasta San José y a los muchachos, a los asistentes. Precisamente ese es el modelo que se pretende con este proyecto, que es el de dar asistencia y bajo ese concepto de autonomía. Por esa razón afirma que la población con discapacidad tendrá más apoyo, eso porque en el Consejo Municipal ya se instauró la comisión que tratará este tema. Es un llamado de atención para todos, desde las autoridades nacionales, ahora que el proyecto es de carácter nacional, y pues brindar también las condiciones a nivel local, a nivel municipal, ya hemos conformado la Comisión de Accesibilidad por parte del Consejo. Es una comisión permanente a la cual esperamos inyectarle los recursos, en la cual esperamos que los regidores que acaban de ser nombrados en esa comisión... Además estarán solicitando a dirigentes del proyecto MORFO y de la Asociación Inclusiva Laboral, para que se unan para trabajar en conjunto en proyectos, como por ejemplo las aceras y rampas en la ciudad. Y además, en su momento que lo he conversado con los grupos organizados acá discapacitados, les he dicho que quiero la presencia de ellos, al menos, por lo menos de la presidencia, y dígase en este caso de Luisito por parte de MORFO, en el caso de José Antonio Monge, por parte de la Asociación Inclusiva Laboral, y todas aquellas afines y que estén relacionadas con el sector, porque es sumamente importante que estén ahí presentes, que podamos desempolvar algunos proyectos que habíamos dejado de la administración anterior, dígase de rampas, ahí están los diseños, en su momento tuvieron contenido presupuestario, y pues es lo que tenemos que recobrar, retomar y desempolvar. De esta manera esperan darle más apoyo a la población con discapacidad. ¡Gracias!